¡Hola! Hoy voy a preparar ropa vieja. Es una receta de aprovechamiento, en la que la mayoría de los ingredientes se aprovechan del puchero andaluz. Necesitaremos aceite de oliva, 4 dientes de ajo, 1 cebolla grande, sal y pimienta a gusto, 4 patatas, pollo ternera y garbanzos sobrantes del puchero y medio vaso de vino blanco. Esta receta es muy fácil de hacer y queda exquisita. Lo primero que haremos será calentar un chorroncito de aceite de oliva en la sartén. A continuación, añadiremos los dientes de ajo pelados y picados, al igual que la cebolla, que la añadiremos también bien picada. Dejamos que se vaya cocinando y una vez que haya cambiado de color y veamos que está prácticamente cocinada, añadiremos las patatas, peladas y troceadas, como veremos a continuación. Añadimos sal y pimienta a gusto y dejamos que todo se vaya cocinando. Cuando las patatas ya estén doraditas, será momento de añadir las carnes bien picaditas y los garbanzos. Dejamos cocinar durante un ratito y de vez en cuando vamos removiendo. Una vez que todo esto esté hecho, es momento de añadir el medio vaso de vino blanco y dejamos que el alcohol se evapore. Después de todo esto, solo nos queda apartar en el plato y listo para comer. Espero que os haya gustado esta idea. Si es así, dale me gusta al vídeo y compártelo con tu gente. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para no perderte ninguna receta. Nos vemos en la próxima videoreceta.